Queriendo un hombre impío mofarse del oráculo de Delfos, obsesionado en que éste mentía, navegó por meses hasta llegar a su templo con la intención de desenmascararle, aunque para ello tuviera que valerse de medios deshonestos. Allí, escalaría el monte Parnaso para encontrarse con la pitoniza, aquella que todo lo sabe y no hay futuro que no adivine. Llevando debajo del manto a un gorrioncito oprimido en su mano, su intención era preguntarle si estaba con o sin vida. Al hombre impío se le había ocurrido este engaño para sacar al gorrioncito vivo si el oráculo decía que estaba muerto y apretarlo duramente para sacarlo asfixiado en el caso de que el oráculo dijera que estaba vivo. Apenas entró, pagó el tributo, pero no realizó sacrificio alguno, afirmando que si la pitoniza atinaba con su pregunta, él sacrificaría el doble de animales correspondientes al dios Apolo, pero en el caso de que ella no vaticine, él iba a exigir que se devuelva lo suyo sumado a una retribución. Sin embargo, el dios Apolo conocía de antemano la cruel intención de aquel hombre. Con ayuda de su hermano Hermes, viajó rapidísimo desde donde estaba y por medio del oráculo mandó a afirmarle que el gorrioncito iba a salir vivo o muerto según él quisiera, ya que era su decisión matarlo o dejarlo. Pero, como el hombre impío había ingresado al templo seguro de que no tenía forma alguna de perder, se había quedado sin más para ofrecer. Entonces, prometió sus servicios en el futuro para compensar al oráculo económicamente y al gorrioncito entregar como sacrificio del tributo. El dios Apolo volvió a hablar a través de la pitoniza a quien el hombre jamás veía. Por ser impío, no vales lo que el canto de un gorrioncí. Por lo que el gorrion, las melodías que a feo Apolo le gustaban, se quedó silbando en el templo y el sacrificado terminó siendo el hombre impío.